En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de los músculos que componen la región del muslo. La región del muslo para ubicarnos está situada entre lo que sería la región de la grupa por arriba y la región de la pierna por abajo. Recordemos que la base ósea de lo que sería el muslo está representado por el hueso femur. Para el estudio de la musculatura de la región del muslo lo podemos dividir en tres subregiones. Que serían la región femoral craneal que en general cumplen la función de extensores de la pierna. La región femoral caudal que en general son flexores de la pierna. Y la región femoral medial que en general son aductores del miembro. Vamos a ir viendo cada uno de estos grupos y la musculatura correspondiente. Pero cabe señalar que las funciones de cada uno pueden llegar a tener ciertas particularidades. Pero de manera general entonces acá están representadas las funciones generales como grupo. Primero tenemos la región femoral craneal. Entonces estos músculos se encuentran como su nombre lo dice cranealmente a lo que sería la base ósea de la región que sería el femur. Entonces está representado por dos músculos que son el tensor de la fascia lata y el músculo cuadriceps femoral. El cuadriceps femoral otra vez se haya subdividido en cuatro músculos que conforman el mismo. En este caso son el recto femoral, tres músculos vastos, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio que vamos a estar mirando en la siguiente imagen. Vamos a empezar con el tensor de la fascia lata. Bueno, fíjense en esta vista lateral del miembro previano del equino. Entonces tenemos primeramente lo que sería el músculo tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata que lo estoy señalando aquí es un músculo de una forma triangular cuyo vértice tenemos en proximal y se origina o se inserta a nivel de lo que sería la tuberosidad coxal o ángulo del anc. De ahí sus fibras se irradian como en abanico dice la literatura y termina insertándose en lo que sería la fascia lata. La fascia lata es una fascia de un tejido conjuntivo que envuelve lo que sería la parte lateral de la musculatura del músculo. Se continúa o es continuación de lo que sería la fascia glútea por arriba y se continúa en la pierna como fascia crural o fascia a la pierna. También tenemos la continuación de la fascia lata del lado medial del fémur y ahí cambia de nombre y se pasa a llamar fascia femoral media. Entonces el músculo tensor de la fascia lata lo que hace es su porción carnosa termina insertándose en la fascia lata y al contrario se contribuye a la tensión de la misma y también cumple su función digamos que indirectamente a través de la fascia lata de extender la pierna. Es extensor de la pierna también y su corte de carne, este corte es conocido como palomita o colita de cuadril. Respecto al cuadriceps femoral, habíamos mencionado que estaba formado por cuatro músculos. Bueno, en estas dos imágenes vemos una disección más profunda de la musculatura lateral del muslo, tanto en la especie bovina como en la especie esquina. Primeramente vamos a hablar del músculo recto femoral que tenemos aquí, que es un músculo que está situado por debajo del tensor de la fascia lata y en la parte craneal del fémur. En su extremidad proximal es bífido y se origina por dos tendones a nivel de lo que serían las fosetas rugosas que tenemos cranealmente del acetábulo. Luego este músculo termina por un tendón que termina insertándose a nivel de lo que sería la cara craneal de la rótula. El músculo recto femoral está como alojado en una especie de estuche que le forman tanto al basto lateral que vemos aquí como al basto medial, que no lo vemos en la imagen pero estaría ocupando una posición análoga al basto lateral pero en la cara medial del fémur. En este caso existen tres músculos bastos, el músculo basto lateral, el músculo basto intermedio en la posición central y el basto medial. El basto lateral como vemos aquí se origina a nivel de lo que sería parte de la cara craneal del fémur y toda la superficie lateral de este hueso y el tendón de este músculo termina uniéndose al tendón del recto femoral a nivel de la cara craneal de la rótula. En el caso del basto medial tiene una disposición similar, se origina en la mitad proximal de lo que sería la cara craneal del fémur y también en toda la superficie medial del hueso y su tendón también se une al recto femoral a nivel de la rótula. Y finalmente tenemos el basto intermedio que estaría entre ambos, a veces está fusionado tanto con el basto lateral o con el basto medial y se encuentra por debajo del recto femoral sobre la cara craneal del fémur. Entonces los cuatro músculos se unen en un tendón común que se inserta en la cara craneal de la rótula. Aquí vemos en el bovino parte del basto lateral o también llamado basto externo y parte del recto femoral. El corte de carne de este grupo muscular en la especie de bovina se denomina bola de lomo o muchacho y el cuádrice femoral también constituye un poderoso extensor de la pierna. Hablemos ahora de la región femoral caudal. En esta región vamos a encontrar tres músculos que también reciben en conjunto la denominación de músculos isquiotidiales. Tenemos así el músculo glúteo bíceps, el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso. En el caso del músculo glúteo bíceps, esta sería una nomenclatura tradicional que vamos a encontrar en el libro como Artrología y Hemología del Dr. Pai Valle Alarcón, perdón, donde se describe este músculo como glúteo bíceps y que está formado por dos porciones, una porción craneal que se denomina glúteo femoral y una porción caudal que se denomina bíceps femoral. En los libros más nuevos, este músculo lo vamos a encontrar como o con el nombre de bíceps femoral y sencillamente las porciones se denominan porción anterior o craneal y porción posterior o caudal. Entonces, lo vamos a encontrar también así, con esa denominación en la literatura. En el caso de los equinos, si el músculo bíceps femoral, en muchas fuentes vamos a encontrar que se divide en tres porciones, no en dos. Entonces, la célula se denomina porción craneal, porción intermedia y porción caudal.